El novio de Mercos Carpines El novio de Mercos Carpines La novia nos venga con briles Que no sea la hora buena La hora para bien mo sea El novio de Mercos Carpines El novio de Mercos Carpines La novia nos venga con briles Que no sea la hora buena La hora para bien mo sea El novio de Mercos Carpines El novio de Mercos Carpines La novia nos venga con briles El novio de Mercos Carpines La novia nos venga con briles 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 Dezámano de la sufrida